El presidente chino Xi Jinping presenciará junto con otros líderes mundiales la ceremonia de inauguración de los 19 Juegos Asiáticos de Hangzhou esta misma noche. Entre las personalidades asistentes se encuentra el primer ministro de Timor Oriental, Shanana Guzmao. En su reunión con Guzmao el sábado, el presidente Xi destacó que China aunará esfuerzos con Timor Oriental para avanzar en la modernización en beneficio de los pueblos. El presidente chino señaló que la mejora de los lazos bilaterales hacia una asociación estratégica integral cumplirá las expectativas de ambas partes. Por su parte, Guzmao agradeció a China el apoyo prestado a Timor Oriental en su lucha contra la COVID-19 y expresó su deseo de una cooperación más estrecha con China en materia de infraestructuras, agricultura y salud pública. Gracias. Gracias.